Buena Jéssica Burro 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 Buena Jéssica Ay, ay, ay Ay, qué dolor Buena Jéssica Burro Buena Jéssica Burro Buena Jéssica Burro Si estoy llorando, ¿quién te ha comentado? ¿Por qué no? Mi ente ha llenado, ni de mi vida Desde las horas en que yo paso Sin tu cariño, mucho sufro por tu querer Piensas tú a estar riendo tanto amor ¿Por qué no? Eres tan mala con mi amor Ya se viene, ya se viene tu canción, prepárate ¡Claro! ¡Duele el Isabel! ¡Y lo bailamos, mi gente! ¡La palma, arriba! ¡Las manos, arriba! ¡La palma, arriba! ¡Un brazo para ti! ¡Amigo! ¡Venga, amigo! ¡Despacio! ¡Venga, amigo! 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 Y esto, amor, porque tú eres tan mala 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 Y a veces, por favor, no vuelvas más Este loco corazón no te olvidará jamás Vivirá recordándolo a tu amor Mi hijo llorará, padre se odiará Álzale en la separación Álzale en la separación Para Tomarín y para el parcero Con mucho amor, con mucho amor, con mucho amor Buena Elizabeth Boris Buena Boris Como te extraño, mi amor Como te extraño Y esto, amor, porque tú eres tan mala 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 Cielo de la cumbia Cómo te extraño, iniciación Cómo quisiera tenerte aquí Día y noche, hasta llorando Ando sufriendo por tu querer Pero yo sé que es tan imposible Porque tú y nosotros dos Pero yo sé que es tan imposible Porque yo le pongo a Chorrios Sí, 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 sí Llevo el vaso de leche Leche para todos, amiguitas Está chibolita, está chibolita Pero yo sé que es tan imposible Porque tú tienes otro amor Pero yo sé que es tan imposible Porque yo tengo mi hogar Buena carretilla Isabela, ahí ya se viene Le viene Isabela El ruso Amor chiquillo Bueno, ahí ya se viene Y ahora ya se viene Y ahora ya se viene La función David O sea Los mejores videos Y filmaciones ¿Ah? Una filmación de calidad Filmaciones Bueno, el gato Felina Barro justamente se caracteriza en eso En poder complacer todos los pedidos musicales Las canciones que el público siempre solicita y reclama Nos está pidiendo el recluso Isabel